...Mundial... ¡Bravo! Y eso es... Para ampliar mi turismo y mi deportivo y que sigan confiando y creciendo en mí para llegar a lo máximo y a lo que más quiero siempre. Agradecerles y pedir un fuerte aplauso porque atrás de mí hay mucha gente que siempre colabora y ayuda más allá de mi viejo, mi vieja, mi abuela, mis tíos, mis tigas y todos realmente que apoyen todos ustedes que están acá y un equipo yo tuve un equipo que está tomado por por Nacho que está por ahí por Rodri por el Flecha que es nosotros por el PAN también por el PAN y un montón de amigos que si bien no estuvieron ahí estaban los 20 días estuvieron siempre y van a seguir estando y agradecerles a ellos a los que estuvieron a los que están y a los que van a seguir estando así que nada, un fuerte aplauso para todos y muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!